... Esta es la fiesta 7080, esto es un éxito gracias a vos, ¿sí? Por eso te quiero invitar para la próxima 7080, ¿sabés cuándo es? El 22 de septiembre, primavera en Villa Carlos Paz. 7080, y un amigo mío, un amigo tuyo, y un amigo de nuestra infancia, te va a invitar el 22 de septiembre a la primavera 7080, mira si no. Bubu, tenemos que trabajar, ¿ya oíste lo que dijo Martín Garrina? ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Creo que el gato tiene todo organizado. De ninguna manera, mi querido Bubu, nosotros tenemos mucho para aportar, no hay ninguno más ochentoso que nosotros. Aguarda, Bubu, espera, ya empezó a llegar la gente, yo voy a ser el DJ. ¡Gato! 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 ¡Ya tengo toda la música lista para el sábado! ¿Qué, Luisito? Además, voy a poner unos lentazos. ¿Pero no toca Fabián? No creo, bueno sí. Pero gato, yo te pongo un destelet sepelina de chiquitere. Es otro estilo, más up. No pases chivos en la promo. ¿Qué, te has enojado? No, pero pregúntale a Martín Guafede. Yo creo que si están los dos, mucho mejor. Ahora ayúdame a contar los flyers que tengo que repartirlos por todo el centro. Apúrate. Estuve buscando vinilos en el sótano. ¿Son muchos? ¿Y si eran cinco o seis? Bueno, si son pocos está bien, si no, es mucho quilombo. Bueno, a ti te andaba buscando. Madame, usted debe ser la flamante esposa de mi querido amigo, señor Gastón. Ajá. Vamos, oso, ¿qué quieres? Los ochenta fueron mis años dorados. Yo puedo ser el DJ. Los DJs son el Luisito y el Fabián. Le apuesto, señor Gastón, que nadie sabe más de los ochenta que yo y el ochentoso. ¡Vamos, Bubú! ¡Música! ¡Dale! ¡Por la gloria! ¡Ah! ¡Vamos, Bubú! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya basta! La música la ponen Luis y Fabián. Está bien. Quizás podríamos hacer otra cosa. ¡Ya lo tengo, gato! ¡Podemos hacer algo en el escenario! ¡Los osos van a ser transformistas! Nos pondremos una peluca afro y unos tacones de aguja. ¿Tacones? Es la última moda. Pero no hay de mi número. Nos veremos el 22 de septiembre en Canama. ¿No puedo ser el DJ? No, no puedes. Hablaré con Martín. Ve, Bubú. ¡Oh! Yo podría repartir el cotillón, man. Tómatelas. Ok, ok. No se caliente, señor Gato. ¡Viste! El 22 de septiembre en Canama. No dejes que te la cuente. ¿Te la vas a perder? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!